¿Qué pasa con los pies? Quizás, sin más, nos dimos cuenta un momento a otro que caminábamos solos. A veces es bueno parar y observar hasta dónde hemos llegado. ¿Qué llevamos con nosotros? ¿Qué se ha quedado enredado de nuestros pies? ¿Y qué nos está haciendo falta para cambiar la ruta? Hay que analizar qué nos estamos haciendo bien y qué nos tiene detenidos. Por eso entiendo muy bien que continuar, caminar hacia adelante, hace bien. Ya que nada se detiene jamás. El movimiento es el que nos permite ver lo que más allá. El movimiento es lo que nos permite aprender de lo que dejamos a un lado. Por mi parte soy aquel que quisiera llevarme encima todo lo encontrado y me cuesta tanto soltar. Pero ahora que entiendo muy bien la frase de la canción que dice, sí, sí hace camino al andar. Y aunque a veces pareciera que se acaba la ruta, no es así. Siempre hay algún atajo que nos llevará por el sendero que necesitamos. Es inevitable que la simple acción de caminar no la semeje con el amor. Lo siento, es inevitable no hacerlo. Cuando no hay nada mejor que hacerlo con alguien y disfrutando el panorama de la ruta. Hay que tener claro que no se compite con nadie. Cada quien camina a su ritmo. Corre a su ritmo, para a su ritmo y baila a su ritmo. Cada quien es autor de sus pasos. Cada quien decide que quiere tomar de cada lugar recorrido y que no lo ha aprendido. Por eso es momento de agradecer a quien ha acompañado tus pasos. Quien lo hizo y dejó de hacerlo. Quien continúa a tu lado y también quien quiere hacerlo y aún no lo has dejado caminar junto a ti. Uno decide siempre cómo hacerse el momento y decide cómo quiere sentirse. Por eso, si ahora estás teniendo problemas en el sendero o la ruta que llevas, para por un segundo. Mira si vale la pena continuar por ahí y si en definitiva no hay más por donde coger, saca tus audífonos. Pon esas cuantas canciones que te gustan y mientras vas caminando, al menos vas pensando en otra cosa. Cambias el ritmo mientras acabas de pasar por donde no está tan genial. Nunca un camino es tan largo, siempre se puede coger por otro lado. Y cuando logres parar y mirar atrás, te aseguro que te hará feliz ver todo lo que ha cambiado.